Tiempo listo para disfrutar de actividades al aire libre. Y es que les cuento que en el territorio mexicano por ahora la nubosidad se mantiene escasa, así como también las precipitaciones, esto destacando por un sistema de alta presión, sobre todo para puntos del norte, noreste, oriente, también centro de la República Mexicana. Durante el fin de semana esto es lo que destaca, así que tómenlo en consideración para salir a disfrutar. Durante esta noche que tenemos 29 grados, se mantiene despejado. La lluvia completamente descartada para esta jornada y también durante este día sábado. ¿Ya listos para el clásico regio? Bueno, les cuento que tenemos 23 grados por la mañana. Muy caluroso durante la tarde con 38 grados, así se mantienen las condiciones meteorológicas casi los 40 durante la tarde. Así que ya sabes si va a salir de casa con ese protector solar, algunas gafas de sol, una gorra muy importante. Y durante la noche 30 grados. Manténgase bien hidratado para este día sábado. Y no solamente, también el domingo tenemos de 24 a 39 grados, completamente descartada la lluvia. Pero llegan cambios a la ciudad y le cuento porque a partir de lunes, aunque las temperaturas se mantienen estables, ya el día martes van en descenso de 35 hasta 32 grados. Gracias.